Para nadie es un secreto el desprecio que siente el pelotero dominicano de las grandes ligas Vladimir Guerrero Jr. en contra del equipo de los Yankees de Nueva York. Algo que ha reiterado en varias ocasiones al punto de asegurar que nunca en la vida jugaría para ese equipo en toda su carrera. Pues esto lo volvió a manifestar, pero en esta ocasión no con palabras. Esta vez se manifestó con su bate, ya que en un juego en el que se enfrentaron el 21 de abril, Vladi castigó al lanzador del equipo del Bronx con un soberbio cuadrangular para poner a su equipo delante comenzando el juego. Y es que por lo que fue la primera entrada de ese partido, Vladi Jr., quien llegó a ese partido con un promedio de bateo por encima de 330 con 3 honrones y un total de 9 carreras impulsadas, se las ingenió para pegar lo que fue su cuarto cuadrangular del año. Tras encontrar a su compañero George Springer en las bases, luego de que éste pegara un gran doblete que lo llevó de manera segura hasta la intermedia. Pues Vladi, sin perder nada de tiempo, penosamente en contra de su compatriota Domingo Germán, que fue el castigado muy temprano, pegó un enorme cuadrangular por todo el jardín izquierdo. Un batazo de más de 410 pies que salió del bate a 106 millas por hora y puso el juego con marcador de 2 carreras por cero para esa primera entrada. El contacto se hizo luego de abonicar el primer lanzamiento, pegándole tan fuerte al segundo picheo que la bola. Se supo que estaba fuera del Yankee Stadium desde que salió tras ese potente swing, pero además también por la manera que se quedó Vladi parado en la caja y como miró la bola cuando salía. Así, dejándose sentir y aportando más al gran inicio de temporada que está teniendo con su conjunto, el cual cuenta con una de las mejores alineaciones del béisbol en estos momentos, compitiendo con equipos como lo son los astros de Houston, Dodgers y padres de San Diego, algo que lo demostraron cuando frenaron la racha ganadora del equipo de los Juárez de Tampa en este comienzo de año. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Malfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima.